Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI ordenó a la Secretaría de Educación Pública dar a conocer el número de denuncias por abuso sexual registradas en escuelas de educación básica en la Ciudad de México desde el 15 de febrero de 2017 y hasta el 15 de agosto de 2018. Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas destacó que este aborda una temática que inquieta a la ciudadanía. La peticionaria impugnó la entrega de información como incompleta y específicamente que la información no contaba con el nivel del detalle requerido. Nosotros, como todos los casos, cuando algo pasa, y con independencia de lo grave que sea el asunto, de que se trata la información que se solicita, pues hicimos un llamado al sujeto obligado, la Secretaría de Educación Pública, para preguntar por qué hiciste eso, por qué respondiste en esos términos, por qué negaste tal información, por qué clasificaste. En respuesta a la particular que solicitó la información, la CEP informó que se tenían registrados del 2012 al 15 de agosto de 2018 un total de 637 denuncias por abuso sexual, precisando que se registran casos de naturaleza sexual y que corresponde a la autoridad ministerial determinar o reclasificar el tipo de delito que integrara la investigación, ya sea hostigamiento, abuso, estupro o violación. En cuanto al resto de los requerimientos, indicó que después de realizar una búsqueda minuciosa en los archivos de la Dirección de Procesos Jurisdiccionales, la información era inexistente en los términos solicitados. Inconforme la particular, interpuso recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que la respuesta no contaba con los detalles inherentes a la institución involucrada, kinder, primaria o secundaria, municipio, nombre de la escuela, año en que se levantó el reporte, cargo del agresor, entre otros datos solicitados. En este sentido, refirió que en otra solicitud, el propio sujeto obligado respondió que, de 2012 a 2016, tenía el reporte de 376 registros de asuntos de índole sexual, anexando un archivo por año en formato Excel. En sus alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta original y agregó que la información ahora solicitada se refiere a denuncias o quejas por abuso sexual. En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Acuña Llamas destacó que el sujeto obligado sí cuenta con la información desagregada por lo menos con el nivel de detalle proporcionado a la solicitud referida por el solicitante. Exigiríamos al sujeto obligado realizar una búsqueda de la información en todas las unidades administrativas competentes, entre las que no podría faltar la unidad de asuntos jurídicos y transparencia y que entregue a la recurrente el número de denuncias por abuso sexual desagregado bajo los rubros de información consistentes en nivel educativo, escuela, entidad federativa, víctima probable y fecha. O sea, se dice víctima probable, no se da el nombre jamás de esta, ni tampoco del agresor. Solamente en estadística se dice víctimas probables del abuso o de cualquier tipo de delito sexual, pues son tantos niños, tantos adultos en tales lugares. Así, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la SEP y le instruyó a realizar una búsqueda de la información y entregarla en los términos referidos.